Ponticel y Hermanos, calle 15, número 1367, Avellaneda. ¿Qué vas a hacer si todas las cosas no saben como las plañas? No aflojes que ninguno de nosotros te va a abandonar. Puedo comprender que a veces las cosas no salen como vos querés. Nadie es perfecto y nadie te puede gustar. Si hay tristeza en tu camino, vos venís conmigo que voy a cantar. Y te dedico esta canción para cambiarte el sentimiento, que todos sepan lo que siento. Y te regalo el corazón. Y yo que canto esta canción. Mi amistad no tiene presión, boca de tu voz es de expresión, y eso me rima con vos. Y es así, con una sonrisa lo más complicado se puede entender. Nadie tiene la verdad de todo, ni nadie la va a tener. Puedo imaginar que con tanta angustia la cabeza no para de maquinar. El mejor remedio es comenzar de cero y empezar a andar. Si hay tristeza en tu camino, pues venís conmigo que voy a cantar. Guau, 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 guau. Guau, guau. Guau, guau. E Le hacemos el tío. Me pintó la cara en el video, ¿verdad, bro? ¡Qué rasado, Al! ¿Qué vas a hacer si todas las cosas no salen como las planeas? No aflojes que ninguno de nosotros te va a abandonar Puedo comprender que a veces las cosas no salen como vos querés Nadie es perfecto y nadie te puede juzgar Si hay tristeza en tu camino Vos venís conmigo que voy a cantar Hoy te dedico esta canción para cambiarte el sentimiento Que todos sepan lo que siento Y te regalo el corazón Hoy yo te canto esta canción Y amistad no tiene precio Lo caro y llueve es el desprecio Y eso no rima con vos Y es así Con una sonrisa lo más complicado se puede entender Nadie tiene la verdad de todo Ni nadie la va a tener Puedo imaginar Que con tanta angustia la cabeza no para de maquinar El mejor remedio es comenzar Si hay tristeza en tu camino Pues venís conmigo que voy a cantar Oh 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 Gracias.